¡Eh! 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 ¡Fútbol Club! ¡Desorden! ¡A jugar! ¡Siempre va para adelante y nunca para atrás! Si venís a darle a duro, si no mejor te vas, nunca olvidarás aquella vez primera, siempre escucharás tanto un tronel desde afuera, y así vuelva el equipo. ¡Desorden! ¡Bumbo Club! ¡Desorden! ¡A jugar! ¡Bumbo Club! ¡Bumbo Club! ¡Bumbo Club! ¡Bumbo Club! ¡Ya se juega el equipo! ¡Desorden! ¡Bumbo Club! 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 Gracias por ver el video.